¿Qué pedo banda? Aquí Chema de los Lobos Mexas, lo mejor de la perra zona norte y estamos en otra edición de Escribe o Muere. En esta edición tenemos un tiro de banda que viene de otros estados. A mi derecha, ¿quién tengo hermano? Preséntate. El yo es Mr. K, el AGT, Cassette Sucio Squad, Navío Rap Clan, Killer Skills, Skill Zone, es la liga perro. ¡A mi izquierda! A mi izquierda, ¿quién tengo hermano? Preséntate. Desde León, Guanajuato, Valle Strip, Rap Sodas, los Tres Triángulos, representando de este lado, es el MAGA, las barras picantes están en casa. ¡Hay ruido, ruido! ¿Ya te hizo el sorteo? ¿Quién va a empezar? Yo soy yo. Hay un fuerte ruido, empezamos con el grito de guerra, se dice, ¡escribe o muere! ¡Escribe o muere! ¡Escribe o muere! ¡Ale hermano! ¿A poco muy bueno mi mister? ¡Esta nos da escoto y risa! ¿Quién es el chile más verde y cree que su coco es la última palma de ahorita? Lo vemos que se duerme cuando va de toque en toque y se la patrocina. Hasta me recuerda a ser a pie diabético. Siempre hay problema donde la planta indica que si le subo los niveles de azúcar, se le dispara la marca. Pues antes de consumir, checa los sellos, no vaya a ser que te mate el exceso de confianza. Pues si les digo que hoy su rival se va demorado, no chequen el tiempo. Es el caso de Selena con Yolanda. Pues al mar dale calma que ante mi tinta no le calan mares. Soy un nola y adiós cuando les mojo las tablas. Es una caída de titanes. ¿Y cómo no quieren que me anime, raza, si me caen uno por uno como culos a mi casa? Es que no quieres que te encanten las sirenas, pero cuando te las topas encuadras. Es de los que se pone un pantalón tumbado y nos brillan las Timberland chafas. Pues por más que nos pises de cholo, sabemos que no le brilla la placa. ¿O qué? ¿Sí sabes usar los metales? Del metal de que hablas está en esta habitación, en esta casa. Sabemos que no sabes usar ni la serra. No mientas, esas pinzas las vimos bien faltas de fuerza. Pusiste presión, pero no se fue la tuerca. Los días son duros, ya no sabes si cruzo raya. Da igual, ambas desarman cabezas. ¿Y el mister? Como lesbiana primeriza. No sabe usar ni las tijeras. Pero ya todos saben hacer batallas, ¿no? Barras, esquemas, workplace. Eso lo hacen todos, pero las batallas están perdiendo el alma, puto. Si seguimos así, van a ser las mismas cogidas en el mismo cuarto. Vamos a perder el encanto. El small room va a cambiar de los battle cats y se va a pasar desapercibido. Danny Phantom. Yo te traje la arena simplemente para que des el baile con el tango. Es cobrar la recompensa como de Django. Pues estoy poniendo los puntos en rojo como sanando con cambo. Querías estar a mis alturas y el güey perdió el equilibrio. Eso es una fiesta de zancos. Y es que yo casi no le pego, pero cuando llego la carta no va a ser en vano. Pues me llevo el premio, la casa pierde, pero no van a envidiar lo que me llevo a la bolsa. Si no está mano. Mano de taroísta. Voy tirando las cartas. Tu ruca adivina. Nos mueve las esferas como la bruja del 71. Satánica y adivina. Que esa ruca se siente de 17. Me anda poniendo la pija por arte de magia. Me la pone más viva que muerta como conectando fantasmas por cuija. Pero tú, ¿pa' dónde se te mueve la ficha? Si te trajeron a resbalarte el hielo a puro palo. Joqui. Yo me quería venir de gala. Me puse las mismas garras, pero qué buen smoking. Pa' ti, el jale te lo llevó de corbatac. El mister de office. Pero, ay. Te querías creer, Godín. Pero las obras no te dieron en manos. Incluso no respetan tus concretos. Hasta los chalanes te faltan al respeto. Pues recuerda que eres como las hormigas. Desde que nacieron tenías asegurado su puesto. Mister puto prieto chapopote, cabrón. Pareces bolsa de basura. Yo siempre supe que era body bag. Pero si les digo que dejo a su negro tirado a la esquina, no lo confundan con trash. Tú solo mueveles el bote. Pa' que digan que si le cae un peso es caridad. Porque yo desde que le vi la cara en partes. Yo desde que le vi la cara en partes. Sabía que el señor iba a estar bien papa. Que me voy. Podría burlar de sus dientes de piraña. O de su discapacidad. Stevie Kenarwell. Porque por más que estés en la silla y quieras ejercer vocabulario. Aunque uses las manos. Esas palabras no avanzan. Pero ya dinos la verdad. Viniste aquí imitando un nombre. Un porte. Vean la gorrita. Las barras. Lo que hace. El porte. Ajás el mister proden. Región 4 mijo. Pirata de Tlatanalpa. Y luego poblano. Desde que vi esa versión al chile sabía que se ahogaba. Porque proden, prode. ¿Qué? Denme los pro o qué. También te engañó una kin operada. O te fuiste con una kin. Yalixa Palacio. Mano. Desde ahí mejoró con tus compas. La relación en el radio. Pues esta se les abre a todos en 5. Como número romano. Se les abre en 5 como número romano. Pero bueno wey. Es el número romano. Y neta aquí. ¿A qué te obligas? Es Estado de México. Aquí los sectas y los satánicos. Es la violencia de sus cosas. Aquí. Si no aspiras por la nariz. Te vas a ir por las bozas. Si digo que le prendo una vela a su santa. Es para que la muerte sea de otra. Yo me adapto a las circunstancias. Aunque sean horrorosas. Porque de la pobreza sé que si no le chingas. No agarra las cosas. Mi jefa quería hacer un pozole. Le faltó una cabeza. Y al míster no le quedó de otra. Pero eso no es cabeza por cabeza. Cabeza por cabeza. Barra por barra. Porque aquí no es Puebla. No corren vestigios de colonias francesas. Donde todo se ve bonito. Tampoco es Marquesa ni Tepito. Aquí andan preparados el tarro por si les pico. Aclaman todo como micheladas. Y les dejo escurriendo sus vasos. Eso es caer la salsa por litros. Y si te arde el culo. No te eches agua. No pasa nada. Voy en un Ford fiesta con tu dama. No son polvos pica pica. Puto es el maga. Round one a la verga. A la ruido a la verga. Estoy seguro que mi cercana. Me tiene algo preparado. Díselo hermano. ¡Es Joe! ¡Es Joe! Para mí eres un pinche turista. Aquí la suerte ese nos ha dado por ser primeros en esto. Esta es tu vuelta final. Si este va a la caja es porque lo doblé en el juego. Le falta propiedad. Así que no se me sienta un local. Si van a ver cómo paga si lo piso en el centro. Con tu ruca. Con tu ruca haciendo una fichita. Queriendose comer al mundo. Empezando por tragarse nuestros miembros. Round one, puto. Tú eres el maga. No sé qué chingados quieren que haga. Un tributo con esta ofrenda. Esto es un adelanto. Para que entiendas que no importa el valor de tu producto dañado. Ni cómo lo vendas. Te dejo lleno de marcas. Enfrente y por detrás. Tus componentes son letras pequeñas. Eres nocivo para el sistema. Pero hoy vine a cobrártelas todas. Pues yo sé leer entre códigos y su precio. Aunque no me funcione bien el sistema. Checa cómo se barrea la cera. Suelo. Remover la basura en concreto. Donde si vemos caer tus hojas es porque para esta rama ya no eres bueno. Le falta madera en el rapeo. Así que si yo elijo. Se los convierto en trocoso. Y si se mantiene. Fírmeselo lleno de picotazos. Los haré remontarse a la infancia y escuchar el sonido del pájaro loco. En sus mares abriendo puntas y escuchan al proa. Tus barras encubiertas son pisadas por ciertas personas. Mi casco me mantuvo a flote. Y si perdimos el norte fue por tantas noches en vela. Donde faltó más que una luz con el viento en contra. Fue entonces que entendí que el problema es tela. Un ruido, un ruido. Un ruido. No entiendes nada de esta potencia. Será mejor que reubiques tu estado. Ya que si de un golpe le doblo el recurso a tus dedos. Es porque este puño es solidario. Aún así sanguinario. Contra un así sanguinario. Pinche morro verguero. Verán como le tiño de rojo su entorno. Con todo y tus heces encimadas en el centro. Papito estás muerto. En el duelo decidió descender después de dos shots. Suena ta, ta. Tartamudo les dejo al cerdo. Que cuando abra el hocico en su manzana solo escucharán un beatbox. Estoy en mi kingdom. No la armonicia. Lo que viene es un destroy. Ruido, ruido, ruido. Estos rounds fueron en corto, no escoto. Y eso le deforma el rostro sin hacer uso del brazo. Otro combo sin una especial. Solo le ajusté la medida porque se desbordaban sus líquidos del vaso. Algo precipitado, ¿no? Para su función, ya entrados en calor, le di soluciones. Donde si quiero, puedo hacer que te agites sin pedos. Con tan solo sentir estas composiciones. Ruido, 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 ruido. Solo sentir estas composiciones. ¿Y al chile qué sientes? Mejor llégala a la verga o a hacer video reacciones si crees que sabes de barras esquemas. A esto no le hacían falta piezas. Esta imagen ya estaba bien armada y el cómo rompe cabezas. ¿Qué pasa? Y el cómo rompe cabezas. Si quieres, pregunta a quien quieras. Las posiciones te ubican en cuesta abajo. Pero si quieres, sube la cuesta. Jamás tendrías esta maestría en el jale. Y si ya no te contratan, es por la edad. Y por los daños de experiencia. Me cago en ti y en tu descendencia. Con solo dos líneas, se los dejo en pausa. Puedo apagarte con ejercer presión. Si a tu círculo le clavo una barra. Te falta calle, mijo. O sea que algo de ti no cuadra. Y yo ya doblé tantas veces la esquina. Para que en el papel un animal se formara. Contigo todo en calma. Si vienes de la tierra del vato, ¿qué dice en él? Mi mente sabe. Eres una creación del ángel en las hojas. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque también te van a tener que unir por partes. Y si aparte, tu jefa no llora. Se derrite. Cuando siente el fuego de la verga encima. Vela, adora. Y se rumora que su jefa quería ser rapera. Que andaba encima de los raperos. Tanto que le apodaron la MC Mosa. Round 1. Bien, Rido Kevan. Rido, Rido. Se viene el segundo round de mi carnal. ¿Sabes? Que se escucha bien fuerte. Todos. Escribe. O muere. Antes que nada, lo digo con orgullo. ¿En qué se parecen los jotos a los tazos? ¿En qué? En que si los volteas son tuyos. ¡Dinche pirayín! ¡Dinche pirayín! Eres más artificial que tus rounds creados por la IA. Silencio, banda. Banda, banda, respeto. Eres más artificial que tus rounds creados por la IA. A ti te crearon a puro chisme de boca en boca como tiradera de las tías. Aquí no somos kindergartenos, pero si estampado en la frente se va a ir con estrellitas. Pues le voy a bajar esa ave fugaz para que diga que lo cambio de línea. Es un cambio de chip. ¿Ven? Les moví a sus stars de la compañía. Les estoy bajando la señal a cinco barras como telefonías. Interviniendo en sus planes. Un agente de la CIA. Tú, llegó el día de que se puso el Mr. K y se nos puso de mujer. Se llora y se enoja cuando la caga. Y luego nos dice, es culpa de que le dejó caer la toalla. Yo soy de los que más se manchan. Pues los sangran y sus culos los delata. Pues si a tu culo le doy fuego en tu popocatepe, ese cráter no se lava. Oye, ni que fuera preso para que me des cualquier nalga. Para que me des cualquier nalga. Porque la neta, me quisieron vender tu beef con el peso al doble. Yo sé que la calidad es un lujo. Por eso me la pela cuánto cobre. Un beef de verdad se le ve la grasa hasta sin decir el nombre. Yo sé que aquí tienen un estándar con Maldonado. Pero es porque no han probado este cobre. Tú filete al término medio para que no lo dijeran. Porque ya cualquier que debate se siente un G. Es el Mr. Master Muñoz. Nos lanza puños de humo pero no me rusan en ring. ¿O qué? Tu planteamiento se inclina si lo pisas. Está mal tu punto de vista. Yo no hablo de política. Pero la bandera de Rojas y el amartillo. Un Rus le dio un bajón a un capitalista. A la lista. ¿Tus niveles de producción? Por la verga. Yo le voy a repartir igual. ¿Ven? Es otro común a la lista. ¿O qué? Dicen que en 16 cruz participas. ¿Neta? Eso es lo más real que he escuchado en mi puta vida. No mames. Tráeme uno por uno. Y si quieren que se me junten a la riña. Los voy a poner con la cabeza al filo. Como despatando fresas. Les quito la mata del cuerpo. Eso es la guillotina. Estás en la estafa piramidal. No puedes ver a los que tienes al lado. Por solo mirar arriba. El faraón se fue en vendas y metales. Pero tales conocimientos no se ven. Cuarto contacto. Y no tuviste las bases. Esto es una mano de Rocky Marciano. Así se aterrizan sus naves. O si crees en conspiranórias o en aliens. Yo aprendí de la escuela de David. Que piedra por piedra se crea o se destruye a sus gigantes. Porque qué güey. Vas a negarme que no vienes de una escuela de sonámbulos. Donde se creen parados y activos. Y aquí no despiertan ni un sueño. Eres peor que las baterías usadas. Hasta para darle corriente te quedas en medio. ¿Medio? Medio corriente sí es. Pregúntale al mister. Con tres caguas y dos pases ya anda diciendo que las trances están con madres. La baraja es una más producida como más traga. Ese fue su fetiche y poco a poco cayó la trampa. Hoy le gustan los gavilanes con paloma. Le dieron una vuelta a la baraja. ¿Ven? Le estoy cambiando la muñeca por espada. Pero estas cabras mejoran el monte. Que aquí piedad nos enseña. Es el rapero más real de Puebla. Solo por su jefa. La neta. Porque esa está cansada de todas las vergüenzas que por ti pasa. Esa señora fue inteligente. Empeñó todas sus pertenencias. Para que una rata como tú. Deje de faltarle a los valores de la casa. Pero qué tranza. Esto es Cuautitrán y Scali. ¿No? Entonces esto es lo mejor que había o Scali. Porque yo sin novedad enfrente. Veo que tus líneas vinieron a morir. O di que si piso esta mina me volaría a mí. No dije si piso esta mina. Creyó que me volaría. Y en mis líneas volaris. Ahí me hablas cuando la hagas así. Porque yo soy una puta pistola. Dejo sus casquillos abajo. Tú eres un cáliz. Ya les dije. Ni me canso. Mis barras están detrás de rejas por el abuso. Es un puto calimbazo. Porque van a decir que fue delito menor el caso. Que solo fue un metidón de mano. Pero como el menor se te puede ir toda la verga por un dedazo. Porque ya diles la neta. Ya estás viejo. En el pasado pudiste ser bueno. Pero hoy solo da pena. Agotaste todos tus recursos. Gota a gota. Como ofensa. Y no lo digo como ofensa. Hazla seria. Cárgate tu propia cruz como Celia. Aquí no nos vengas a decir que haces barras cuando te vemos con lagartigas al fallo. Como fans de T-Match. Porque ese es el problema. Cuando les caen bien los inflan. Los idiolatran. Me los meten a la escena. Y ese es el problema. A mi solo me cae bien quien me desprecia. Porque wey. Ya diles la neta. Y no iba a decir nada. Pero el walkie la de Skilson te me andaba calentando. Y en la batalla de Skilson te vimos con el KRX. Que salió como un R15. Con un Julio un C4. Hasta apareció un especial de Warner. De tanto TNT. No bastó ventar la moneda. Para saber que te fuiste volado. Pero que. Es lo que el mister es. El 10 se que gana. Pero siempre anda perdiendo. Es un ojete que no sabe. Eres como un liberatón. Traes puro sueño. Donde no hubo pies. ¿Sientes Diosito? ¿No te salió el pasito perrón? ¿Ahora en qué vas a creer? Yo insisto. ¿Vas a creer en Buda o en Cristo? Hasta a María le dieron elegir. Y se fue con el que le metía más espíritu. Así que zambórate a la verga. Si me brillas tu batalla con un trapero en Puebla. No mames. Aquí somos raperos wey. Y les damos suelo. Claro. Como el tanque con el jera. Así que llenes el hielo del cuello de lo que quiera. Siga ladrando todo lo que quiera. En fin y al cabo. El jale en mi mano. Le va a recordar que es mi perra. Y si piensan que pierdo. Así era. Esa es la experiencia. Pues yo no les estoy vendiendo un producto. Yo les vendo la experiencia. Es el osito bimbo contra Profeco. Vas a poder quitar mi imagen del game. Pero nunca mi leyenda. Y si le arde el culo puto. No se eche agua. No son polvos pica pica loco. Es el maga. Round 2. ¡Abrido, abrido, abrido! Tiene el segundo rango. Ya. Quiero que escuche bien fuerte. Escribe. O mueve. Escribe. O mueve. Mata. Dios dice. Los golpes te hacen más fuerte. Las derrotas dan enseñanza. Este pinche ciervo en oraciones. Practica. Que lo que despegue. Cuando siente que su ala avanza. Tú y tu cruz de ratas muestran fe. Después de equivocarse. Así es que tantos errores delatan. Por eso. Roedores se llevan al baile. Si en la cocina escuchan. Sonidos en flautas. Vine a quemarle las palmas. Pues lo que ese coco idea. Se aísla. Sabemos que está perdido. Ruido, ruido, ruido. Malda, ruido, ruido. Vine a quemarle sus palmas. Pues lo que ese coco idea. Se aísla. Sabemos que pide auxilio. Estás muy lejos de tu estado. Y aquí te convierten en costal bajo el agua. Si quiero, te he liquido. En tu retorno. En tu retorno no serás el mismo. Si sabemos que por feria cambias de bandera. Porque eres la promesa de otro partido. Pero partido. Partido. Le dejo el culo. Y cuando por culo escuches del pedo. Haré que se cague. Ahora sabrá que está más sólido. Su exilio. No me resisto. Querían ver al K. Bien a K. Bien a K con el a K. Pues sobre. Aquí está el K. Bien a K con el a K. Puto fuck. Venías bien salsa. Con esa etiqueta piel amarilla. Falto de chile. Pues te traje la negra. Que abrazas embarrada en el culo de tu puerca la callita antes de que chille. Querían chistes, ¿no? Tengo todos los ángulos bajo control. Si le encajo en machete a su personaje. Se lo mando a conocer a su creador. O sea. Verán que entre jodidos señales para obedecer a sintiendo. ¿Ya saben cómo? ¿Cómo? Sí señor, sí señor. Creyendo un milagro cuando desmovió la cabeza ese toy. No, no me codeo con los tops. Soy más de desplazarlos fácil, sin tirantes. Con tu ruca, con tu ruca, unos rounds memorables. Que cuando la tengan las cuerdas, nadie me pare. ¿Saben a qué me referí? Exacto. Sin tirantes. Mejor empieza a pensarte. Que si libré la lucha donde los golpes no se escondían en sonidos, fueron reales. Cada una de las manchas de mi sangre que se escurrían en la lona. Sin saber que el daño que me estaba haciendo también se lo estaba haciendo a mi madre. Pero aquí estamos, ¿no? Enteros, medio golpeados, pero funcionales. Tornándolos en la barra por ver quién tiene el pecho firme y otros por quién aguanta en más abdominales. Jamás me verás doblarme. El peso muerto no me define en ninguna parte. Y ya... ¡Ruido, banda! ¡Ruido, ruido, ruido! Peso muerto no me define en ninguna parte. Y si el levantar te pesa, no esperes que te marque. Ten en cuenta que para cargar con mi peso ni con dos líneas. Si nuestros discos nunca serían iguales. Y que le caíste a mi liga con esas letras de mierda. El pescado fresco mordió el anzuelo para descubrir que su contenido daba un chingo de hueva. Eres de sangre nueva, ¿no? Me preguntan, ¿qué es de sangre? Ni madres, pero por mí que se muera. Este caso está que arde y tu personaje rellena. Te apuesto que no harías nada ni aun cuando la sangre te hierva. Te hace falta sentir, sufrir, pero entiendo. La calle no es para cualquiera. Algunos nos hizo salir, pero a ti nos iría a buscarte en fa. No tengo nada en tu contra, pero si no aportas nada a la comunidad, es porque te falta escuela. Años de diferencia, vivencias, pero a cada quien lo que le toca. Este morro fresa se ve que le hizo falta a un jefe, aunque habla con papá en la boca. Mejor marcale a tu tropa, que voy a calcinar sus tejidos cuando sientan los impactos a quemar ropa. Y después, volverlos a un trending con las rodillas al piso. Eso verán cuando vuelvas y los incomoda. Dicen que por verse pegados, dejan que el quesada se los coja. Del otro lado es un dadi, pero en Guanajuato, un ángel que les promete acaricias la gloria. ¿No? Promete acaricias la gloria. Ruido, ruido, ruido. Ruido, banda, ruido, venga. Ruido, ruido, ruido. Este fue otro de los tirotes de la noche, León, Puebla, están en la casa. ¡Venga, hay un fuerte ruido, sí o qué!